hola qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal esto es tanto parfum si en el vídeo de hoy ya lo habéis visto tanto en el título como en la portada traemos el unboxing y primeras impresiones de el que probablemente es el lanzamiento más esperado de lo que llevamos de año una fragancia de la que se empezó a hablar pues prácticamente antes de que saliese al mercado y efectivamente estamos hablando de absolute aventus vamos a ver qué nos trae comenzamos bueno efectivamente hoy hablamos del nuevo lanzamiento de la casa grid absolute aventus vamos a ver qué nos propone si se parece a esta si se parece a tal ya sabéis que han salido ya pues algunas reseñas incluso bueno muchísimas primeras impresiones bueno cada uno tiene su nariz cada uno tiene su percepción yo voy a contar un poquito lo que me parece a mí veréis que van a ser unas primeras impresiones un poco guiadas me he hecho aquí como una especie de bueno de guión unas cuantas preguntas no quiero que se me olvide nada fruto de bueno de la emoción de la decepción o quién sabe de la indiferencia vamos a empezar por los datos bueno la caja y el frasco ahora después os la enseñaré os dejaré un vídeo por uno de los lados el formato único de 75 mil litros de momento se supone que es una edición limitada de la que van a salir dos tiradas una salida ahora otra va a salir creo que en diciembre bueno 75 mililitros creo que ya lo he dicho concentración eau de parfum no consta perfumista precio oficial 320 euros y paso a leer las notas como notas de salida tenemos grosellas negras pomelo y bergamota las notas de corazón son jengibre cardamomo canela y cidra y las notas de fondo son pimienta rosa patchouli y vetiver vamos a abrirla vamos a quitarle el precinto si sale ahora bueno va un poquito duro y vamos a ver bueno el frasco bueno como habéis visto la caja es tipo la voy a abrir al revés no voy a hacer que la líe bueno me ha costado un poco porque tenía precinto en los dos lados y vamos a sacar el frasco bueno la caja tipo peana ya lo he comentado alguna vez a mí no me gustan porque bueno la de jaltane he estado a punto de tirarla varias veces el frasco es una preciosidad es súper elegante bueno lo dicho ahora dejaré por ahí imágenes tapón de metal bastante pesado no huele a nada vamos con el momento de la verdad estoy tan nervioso vamos al ataque huele muy bien la cosa como son es que huele muy bien es un perfume que si conoces aventus sobre todo el aventus de bueno unos baches atrás pues te lo va a recordar es un aventus que de primera no tiene esa parte frutal tan prominente no obstante pues prescinden un poquito de la piña de la manzana sí que mantiene la nota de grosellas tiene sí que tiene esa parte un poquito frutal al final es un chipre frutal ahumado es una fragancia pues eso tipo aventus pero la que se nota muchísimo el pomelo tenemos un pomelo un pomelo frutal un pomelo levemente amargo no es un pomelo estridente no penséis aquí en dolce gabbana light blue ni nada de eso es un pomelo es riquísima ya os voy a ser sincero iba con muchísimo hype conforme bueno cuando la pedida se me fue bajando un poquito y ahora que la he probado pues es que es un pelotazo bueno he tenido que meter aquí un corte porque como veis pues me he quedado un poco embogado de primeras tenemos como decía ese pomelo un pomelo frutal jugoso sí que tiene su puntito amargo como decía nada estridente y muchísimas especias destaca sobre todo el cardamomo tenemos también muchísima canela y pues ya digo ese fondito ahumado que es un poco la característica de aventus como os he dicho antes son unas primeras impresiones un poquito guiadas vamos con las preguntas la primera es se parece a ventus pues es cierto que tiene totalmente ese adn se prescinde como he dicho antes de la piña de la manzana pero es que huele a ventus es una ventus muy ahumado es una ventus pues eso como un poquito más serio un poquito más elegante un poquito más nocturno una ventus un poquito más especiado un poquito más cargado de patchouli es riquísimo siguiente pregunta se parece a sobas elixir pues para mí no en absoluto entiendo que haya gente que dice que se le parece pero para mí es que te diría que un 1% tiene un poquito ese toquecito especiado te puede recordar pues un poquito a un fuller en el fondo pero a ver si quiere encontrarle las similitudes se las vas a encontrar como le puedes encontrar las similitudes a un coche ya una vaca pero para mí no se parece siguiente pregunta parece un clon de aventus pues para mí me voy a reservar mi opinión sobre el tema de los clones de aventus pero para mí no esto se huele a kilómetros que es un crit y ya sabéis que bueno no soy yo tampoco muy sospechoso de ser fanático de gris de hecho pues únicamente tengo dos fragancias es cierto que he tenido aventus pero también le he metido muchísimos palos por las reformulaciones por la bajada de prestaciones y bueno por la subida de precios esto parece otro capítulo de haciendo amigos yo sabéis que digo las cosas como son si una fragancia de gris me parece buenísima como royal water o virgin island water lo voy a decir este absoluto aventus lo cierto que parece de momento buenísimo siguiente pregunta es una versión mejorada de aventus pues es pronto para decirlo lo que sí que me parece que es una versión un poquito más madura y un poquito más elegante de ese adn aventus y última pregunta merece la pena pues a ver si y no estamos hablando de precio oficial 320 euros los 75 mililitros que sí que hay descuentos que tal que te puede salir un poquito más barato es un perfume caro y en esa pues en ese rango de precio por mililitro es que muchísimas opciones en cuanto a aroma si te gustan los perfumes basados en ese adn aventus y sobre todo si eres coleccionista como yo pues sí que te lo recomendaría también es cierto que bueno aquí hay que tener un poco en cuenta el tema de las ediciones limitadas ahora bien como perfume en sí obviando que es aventus que es una edición limitada que es de creed etcétera únicamente teniendo en cuenta el aroma primeras impresiones pues no me puedo mojar es pronto para decirlo hay que ver un poquito la evolución el rendimiento así que si nos importa hablaremos de esta fragancia un poquito más adelante pero en mi caso personal lo cierto es que ha merecido bastante la pena pues hasta el vídeo de hoy dejadme en comentarios si habéis probado el nuevo aventus si lo tenéis que os parece muchísimas gracias de ver de corazón por el apoyo que está recibiendo el canal y como siempre y si os ha gustado nos vemos en el próximo vídeo yo me voy a probar aventus un abrazo muy grande chao